Alto el primer aniversario de JetBlue, miren el bizcocho aquí, que estoy loca por partirlo ya y que eso será en breve. Pero vamos a tener también rifas de boletos aéreos, t-shirts y gorras de todo eso. Pero paso el señor Fabián que tiene ahora unos invitados muy especiales. Adelante señor Fabián. Tú sabes lo que más me gustó, que en el momento en que tú decías, miren el bizcocho aquí, apareció la cara de John Vidal frente a Fendi. Yo sé que las muchachas estarían contentísimas. Bueno, expúsenme la confianza, estos invitados son mis invitados y ustedes también, pero es que hay tanto cariño, hay una familiaridad entre este programa y JetBlue que podemos hacer todas esas cosas. Por ejemplo, está con nosotros Iris Batista, quien es la supervisora de boletería. Está el señor Requea también, que se ha encargado con la seguridad. Es así, no me equivoco. Y John Vidal, que es una figura ya muy conocida, lo ven ustedes en el anuncio de JetBlue. Están contentísimos y nosotros también, porque están celebrando su primer aniversario exitosísimo en Santiago. Y yo les invité a que nos acompañaran aquí al programa hoy para que rompiéramos la torta, como dicen los mexicanos. Y para que hablemos un poquito, me arranco con Iris, John, porque es una dama. Iris, cuéntame brevemente, ¿cómo ha sido el primer año de JetBlue en lo que a Santiago se refiere? Ha sido un año excelente, mucho mejor de lo que se esperaba, sumamente productivo y ahora con nuestra nueva oficina de boletería, el público está sumamente contento. Se evitan el tener que ir al aeropuerto, reciben un trato personalizado y pues claro, la experiencia de JetBlue que comienza desde los precios de nosotros hasta que su viaje termine. Señor Reque, hablemos un poquito de la seguridad, la gente se siente cómoda, se siente bien. ¿Y usted cómo ha visto el comportamiento de los viajeros que utilizan los servicios de esta importante línea JetBlue? Cómo no, nosotros en JetBlue nos hemos esmerado siempre de tener lo último en tecnología, tanto en las aeronaves como en las medidas de seguridad. Los pasajeros que hemos tenido el placer de interactuar con ellos han sido muy afables a todos los procedimientos que se requieren y cooperan plenamente con nosotros. Pero, hablemos de la gerencia, John Vidal, hay que tener una cabeza bien fría para tantas cosas, Dios mío, este hombre, cuando no esté en Miami, esté en Puerto Rico, cuando no en... Bueno, John, tu experiencia al frente de la línea en cuanto a Santiago se refiere, cómo ha visto el flujo de pasajeros, la aceptación de la gente de Santiago y Cibao de JetBlue. José, primeramente, muchísimas gracias por invitarnos a este gran programa, mucho he visto en muchas partes de todo el mundo, además creo que internacionalmente también. Estados Unidos, Centro y Centro y Centroamérica por cadena sur. Nosotros estamos muy agradecidos, no solamente del Santiago y Cibao, sino también del Dominicano en completamente general. Ha sido un año muy exitoso, gracias a Dios, los números dicen por sí mismos, muy productivos, en otras palabras, el Dominicano ha aceptado a JetBlue como una casa, como una cosa de familia, que es lo que nosotros esperábamos. Vienen muchas cosas buenas adicionales, muy pronto, muy futuro. Vamos a seguir aquí en Santiago y también estamos pensando en un futuro, a ver otras ciudades de aquí en la República Dominicana. Qué bueno, y el vuelo sale a las 6 de la mañana desde aquí, desde Santiago. Eso es correcto, salimos bien temprano en la mañana, para aquellos que no conocen, salimos a las 6 de la mañana, para que tengan temprano en Nueva York a las 9 y media de la mañana. Seguimos, Iris, con los precios buenos en cuanto a boletos se refiere ahí. La gente de manera fácil consigue, adquiere un boleto y un lugar en el avión para ir a Nueva York. Claro, de manera fácil y generalmente ahora en esta temporada que hay mucho movimiento y verano, las personas pueden allá conseguir los mejores precios que hay ahora mismo en el mercado para la temporada alta. Y además de los especiales, se enteran de todo lo que viene, de los vuelos que van a poner nuevos, de todas las cosas por allá. John y Iris y el señor Requea no quisieron pasar por el programa nada más a decir felicidades y a partir la torta en un ratito, sino que también nos trajeron algunos t-shirts, algunas gorras y tres boletos para regalárselos a tres personas que tengan visa. Eso es correcto. Porque si no tienen visa, no tiene, diría yo, sentido. Pero ya eso lo deciden ustedes. Correcto. A tres personas que tengan visa. Eso es correcto. ¿Piensan que debemos agregar algo más a este diálogo? ¿Se nos queda algún detalle? No, simplemente darte la gracia de nuevo por invitarnos y de verdad que JetBlue siempre está con las puertas abiertas para todo el público americano en general. Y si uno de los muchachos lo consigue, ya lo vemos en pantalla. El bizcocho con el avión arriba de JetBlue. Yo utilizo los servicios de esta empresa de JetBlue, señor, y me siento de maravilla cuando abordo uno de sus aviones y el equipo del programa también. John, chica, chico, permítame llamarle así. Agradezco la presencia de ustedes en el programa y no se nos vayan porque tenemos mucho contenido y vamos a regalar más adelante los boletos en presencia de ustedes. ¿De acuerdo? De acuerdo, gracias. Y hay que volar por JetBlue. Hay que volar por JetBlue. Señor director, en breve Rolling Vuela en JetBlue con los deportes también. Bien, vamos arriba y ya regresamos.